Hola, bueno te quiero hablar algo que a veces no se sabe como reaccionar en la vida, el tema del pudor el pudor pienso yo que es algo que nos han impuesto a nosotros en la vida porque nacemos sin ropa y ya nos van tergiversando todas las ideas, ¿no? de tápate, cierra las piernas, no te pongas minifalda, cuida con el escote ¿por qué? porque hay gente que tiene el cerebro si uso una palabra fácil, tergiversado yo no sé lo que puede pensar la otra persona por su crianza, por los tabúes, por tantas cosas y yo este tema lo he tomado porque ayer me fui a la playa a la playa, es una forma de decirlo porque es una playa que va con ropa porque hace mucho viento, entonces poca gente se baña los niños, tú sabes cómo son los niños, ellos no sienten frío, no sienten calor ellos se meten desnudos, a eso voy se meten desnudos había una chiquita que se la pasó caminando solamente con un polo y tenía la parte de la cintura para abajo como nosotros decimos, pelado y yo, ¡oh! y la mamá tomándole fotos la chiquita se abría de piernas, se agachaba se cruzaba las piernas, levantaba su polo le veías todo nadie volteaba a mirarlo yo dije, no puede ser o sea, ¿qué es esto? mira, hasta pensé la mamá está prostituyendo, la hija estará poniendo esa foto quizá en alguna página de enfermos sexuales, de niños, pedófilos le iba a llamar la atención a decirle cómo le toma la foto a su hija así, semidesnuda entonces llegó un momento que la chiquita se fue a correr por toda la playa caminaba por toda la playa mirando a la gente cómo se bañaba jugando con otros niñitos, así casi calata y yo la miraba y llegó un momento que ya la mamá dejó ya para que no le entre arena a sus partes íntimas que se ponga el calzón la chiquita no quería ella quería seguir divirtiéndose corriendo entonces le pregunto a una persona europea qué es lo que pasa ahí porque yo veía que ningún hombre la miraba a la chiquita a todo el mundo o sea, como que pasa no sé, a quien fuera y nadie volteaba a mirar a la chiquita decía, ¿qué pasa? ¿por qué es así? me dice, ¿por qué no tienen el pensamiento con ese tabú que nos implantan a nosotros en América de pequeñitos? porque es algo normal hemos nacido sin ropa porque te vas a la selva y hay muchísimas tribus que caminan desnudos hombres y mujeres entonces todo es cultura nada más incluso yo he leído en un periódico en el Perú que me pareció aberrante en la primera página del comercio el diario más serio se puede decir del Perú que decía el 73% de los hombres piensa que una mujer con un escote o con una minifalda los está provocando imagínate ¿qué? entonces un hombre ve sí, claro por eso que las violan por eso que le hacen todo lo que les pasa a estas chicas hasta les pega el marido porque se ponen esa minifalda que está provocando entonces yo pienso estoy haciendo este video no para que todo el mundo se haga de nudo se vaya a la playa así pero que cambiemos un poco la mentalidad ¿qué cosa es pudor? ¿hasta dónde? es bueno porque si tú te pones a pensar mira yo he estado en Venezuela y he visto chicas de 11 años que han salido embarazadas he visto una chica de 14 años con 3 hijos entonces mucho pudor mucho no hagas esto no hagas lo otro al final lo hacen se llenan de hijos y como es un país católico donde se acepta el donde no se acepta perdón el aborto entonces se llenan de hijos y ese falso pudor sirve para nada entonces ordenemos un poco las ideas si tienes alguna otra idea me gustaría que tú también lo digas para compartir este tema del pudor que a mí como te digo me llamó la atención pero acá es lo más normal y acá no ves yo no he visto hasta ahora una chica de 15 años embarazada o con 3 hijos ¿por qué? porque desde pequeña les están enseñando yo he visto chicas en el tren así tomándose su paciente conceptiva sin agua como si fuera un caramelo pero no tienen hijos porque el tema de tener un hijo es bueno es otro tema pero es un problema para todos ¿no? para los padres para la niña para la sociedad tener hijos no deseados bueno este es un poquito de mi pensamiento tú sabes que todos los días me gusta reflexionar aconsejar y que sirva para ayudar a la gente y poder compartirlo comparte este video para que vean que todo está en la mente y te repito nacimos desnudos y a veces hasta morimos desnudos porque cuando nos van a incinerar nos sacan toda la ropa entonces es un tema de mucho discusión ¿no? entonces espero que lo compartas espero que te suscribas espero que comentes y como siempre me despido de ti con un audiente ¡Chis!